¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en el espacio en portada. Durante unos cuantos minutos aprovechamos para comentar la actualidad. Esto toca miércoles, es día 4 de mayo del 2022. Asuntos que destaca el periódico en su primera, lectura de titulares, y después escuchamos las voces de nuestros invitados hoy, que son Lalo Pavón. ¿Qué tal, Lalo? Muy boas. Muy boas. Saludo también a José Mosquera. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas, Antonio. Encantado. María Rodríguez Utirinha. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos tiene que ver, pues, nuevamente con un déficit de educación institucional, pero también incluso personal del alcalde. Tormenta política por el altercado de Jacome con una sindicalista. Destaca el periódico en su primera página. En el subtítulo, el alcalde la agredió con un empujón que justificó alegando que ella le acosaba con gritos a través del megáfono con el que arengaba a los huelguistas del bus urbano. Ahí tienen una pequeña fotografía donde está el alcalde encarado con la sindicalista que está a la derecha de esa fotografía. Ahora, tenemos también en la foto principal del periódico, pues, parece más bien una instantánea obtenida en los meses de julio o agosto, incluso septiembre, pero no. Estamos en plena primavera y Ourense de nuevo en prealerta por sequía. La prealerta por sequía que vuelve a vivir. Ourense llevó ayer a la empresa que gestiona el agua, Biacqua, a pedir a la ciudadanía un uso racional para evitar futuras restricciones de consumo. En la imagen, el escaso cauce del río Limia entre los concellos de Entrimo y de Lobios. Más temas, colapsos y sabotajes en el primer día de huelga de autobús urbano. Los pinchazos y otros ataques a los vehículos impidieron realizar todos los servicios mínimos. En el apartado de más noticias, en primer lugar, el interventor del Consejo advirtió de hasta 280 pagos anúmalos. En el año 2021, el Partido Popular se une al PSOE y evita la comisión de investigación sobre el espionaje. 50 colectivos llevan a la Junta la petición de ampliar la autovía AG31 hasta la raya. Y también a Banca aumenta un 13% su beneficio en el primer trimestre. En lo alto de la portada, pues una promoción disponibles a partir del día 9. Las cintas de la Virgen que distribuirá la región reciben la bendición en la Iglesia de Fátima. Hoy con el periódico, el xornal escolar a elaboración de maios protagonizou a semana. Asuntos de la portada del miércoles día 4. Ahí está el compendio de titulares y a partir de ahora los comentarios. Los comentarios que van en primer lugar, invito a nuestros invitados en la jornada de hoy, pues que hagan una reflexión sobre la muy acalorada posición del alcalde Jácome y su muy cuestionada educación en el trato a una sindicalista que estaba ayer como consecuencia de la huelga de autobús urbano. Abrimos ahí, mientras tanto, ven ustedes parte de esa escenografía con el alcalde, después de haberse encarado con la sindicalista, que es precisamente la que porta el megáfono y que se dirige ahora a los manifestantes. Unos instantes antes había protagonizado ese altercado con el alcalde. Ahí tienen a esa mujer, la del megáfono, que ha sido la que al final, ahí están los dos dirigiéndose el uno al otro. Bueno, entramos ya en el análisis, mientras ustedes ven, pues efectivamente hay los piquetes que estaban ayer en la concentración ante el edificio principal de la Abraza Mayor. Te escuchamos, Lalo. Pues dame pereza a falar do alcalde, pero moita, cada vez máis. Eu creo que non merece xa tanto protagonismo. Personalmente, a mí non me extraña nada o que fae o alcalde. E pouco é, o que il pode fazer, o potencial que ten... E pouco é para que se soporta. Pouco é para que se soporta, pero o potencial que il ten nese campo é ilimitado. Educación non ten, formas tampoco, conciencia tampoco, sentido da responsabilidade ningún. Así é que, a ilha, campo abonado, todo, potencialmente. Así é que a mí non me extraña absolutamente nada. Hombre, é certo que onte tuvo un alarde de imaginación, porque eso da agresión acústica estuvo ben. Claro que tamén foi virtual, porque non chegou a producirse, e imaginou una. E eso justificou, justifica a agresión a sindicalista de esa maneira. Porque, además, si se fixan os espectadores no vídeo que anda por ahí, pois a sindicalista ofrece e o megáfono. E el, que ten unha tienda de música e de altavoces, entendeu que a agresión acústica podía vir polo micro, non polo altavoz, porque estaba ao revés. Así que, en fin, eu que sei. E eso antes aparecía nos TVOs. Ahora, triste realidad institucional do noso Concello de Orense. E, a continuación, pregúntome que lle aporta ou que lle dá o Partido Popular pa que teña que soportar estoicamente esta situación e amparar de facto que sexamos portada en todos os informativos de España por algo absolutamente deleznable e de tan baixa estofa. Pepe, bueno, eu estaba pensando a ver se conseguía un calificativo para chamarlle a situación. Unha situación que, pois, en términos e formas normalizadas, institucionales e de respeto, consistiría en que o alcalde ve que abaixo hai unha manifestación como consecuencia dos autobuses, pois, alguna das persoas que tenga ali o seu servicio, lle di, vai usted abaixo e que os manifestantes designen tres ou catro personas que vengan a falar comigo. Eso son formas normales. Non hai máis. Así de simples e de sencillas, eso sería, diríamos, un comportamento institucional. Salida abaixo. E ver o que fixo, pois, eso pode ser calificado de bandolerismo. Outra cousa, outra cousa realmente non cabe dentro dela. Eu creo que, a ver, as institucións están chegando a un grado de degradación que xa é insostible. O cidadano, que pode esperar dunha institución isto? Pois, se pode esperar isto, entón non pode esperar realmente nada. Nesas estamos. Nesas estamos. María. A ver, a mí me parece unha situación lamentable, pero durante estes últimos tres anos, lo que nos está demostrando el alcalde é que a falta de educación e a falta de respeto que tiene hacia os demás é continua, porque día sí, día tamén, está faltando o respeto. Eu entendo que non todos vamos a tener as mesmas ideas, pero creo que a todos os niveis de la vida hai que tener educación e respeto hacia os demás. E creo que en este gobierno falta ambas cosas. Creo que cada uno debe defender sus ideas, se llegará a un acuerdo ou non se llegará a un acuerdo, pero a educación e o respeto hacia os demás é incuestionable. E, por outro lado, el Partido Popular creo que de alguna manera está defendiendo esta falta de educación e esta falta de respeto que tiene hacia os demás, porque sigue manteniendo al alcalde en el gobierno. Entón, creo que de alguna manera sigue apoyando esta falta de educación. Papelón, el del Partido Popular una vez máis, ¿no? Pois papelón, ademais, das a circunstancia de que eu, por casualidade, escoitei en directo, así a poucos metros, o presidente impéctore do Partido Popular de Galicia, o presidente impéctore da xunta de Galicia, Alfonso Rueda estaba noutro acto que non tiña nada que ver con eso, pero, claro, a prensa estaba esperando toda para pedir unha reacción sobre o acontecido por la mañán no soportarles do Concello. Dixo literalmente que non había visto medio, que quería verlo, pero que lle contaron non lle gustaba nada. Dixo en tono contundente. Eu, en outras situacións ou en outros casos, escoitar unha reacción con esa gravedade, con esa contundencia, daría por feito que estábamos na antesala de medidas drásticas para poñer fin a esa situación. No contexto no que estamos, xa non sei se foi unha fórmula para salir do trance no que estaba, bueno, pois, se avilanten por millores. Papelón. Sí, a mín, analizada a expresión, cheirame máis a unha fórmula para salir do paso, do atranco que se atopou. A mín tamén, pero si te abstraes, Pepe, da situación esta concreta e oyes esa manifestación así tan solemne e solvente pronunciada con solvencia, tú sacas a conclusión de que eso vais a resolver en cuestión de horas. Noutros tempos, noutros tempos, un podría sacar esa conclusión ante unha manifestación máis ou menos indubitada, parece que indubitada, polo que me dixeron a cousa, non pinta ben, máis ou menos, eu resumen do que dí. pero eu creo que non ou me equivoco moito, o Partido Popular vai seguir sostendo o alcalde hasta o vinte e tantos de maio do ano que ven. Non vexo eu que haxa ningún movimento. Entón, claro, eses comportamentos, que non sostén, pois tamén é responsable dese sostenemente dos comportamentos, porque son comportamentos que non deben existir, non existir o dios. Que opinas precisamente sobre a situación do Partido Popular, concretamente? A ver, eu non pongo en dúda que o Partido Popular non vea ben esta falta de educación, non? Pero de alguna maneira está aceptando, é que leva aceptando durante estes tres anos, porque non é a primeira vez que tiene falta de educación e falta de respeto ás dos demais. Creo que llevamos tres anos vendo as actuaciones do señor alcalde e siguen apoiándolo e siguen que o señor Jacome siga sendo alcalde dolorense, non? Entón, creo que non están de acordo, non, que dice que lo tiene que condenar, pero de alguna maneira son cómplices de la forma de actuar de Jacome, non? Pero eu creo que ele non engaña, pero a lo mejor os engañados somos nosotros, pensando que ele en algún momento pode ser algo diferente a lo que é. Bueno, no, Antonio, no, haberá xente que pensa eso, non engaña e eu nunca pensei que ele podría facer outra cousa. Eu nunca creí na conversión do personaxe, ou sea, nunca. É a dizer, el actúa, eu refirio-me a que el actúa como é. Non, non, si te entendo perfectamente, pero... El actúa como que é, 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 é así. Sí, sí. É, 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 pero non é desde onte nin vai cambiar pasado o mañar. Por pureza institucional podemos pensar que el non debería de, 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 de actuar así. É por pureza institucional, é por respeto institucional, non debería de utilizar así. Pero el non é unha persoa que teña, polo que demostra, polo que demostra, eu non son quen para peritalo, pero polo que demostra, el non ten un concepto institucional que as propias institucións se deron para sí mesmas como marco de relación e de funcionamento. El fai o que quere. Entón, como fai o que quere desde o minuto un, fai o que quere nas relacións co sindicatos, nas relacións con funcionarios, nas relacións coa policía local, nas relacións coa sú propio goberno, nas relacións coos socios e na relación coa oposición. Fai o que quere. O alcalde ten alto, únicamente, ten alto concepto de sí mismo. Bueno, pero eso no quer dizer, eso tampouco ten por que ser malo. que teñamos cada uno un alto concepto de sí mismo. Pode ser que seamos o millor un pouco pavos reales. Mire, bueno, no sistema democrático, no sistema democrático, se é de verdad, se é outra cousa, e as pautas e os comportamentos non son eso, pois podemos considerar calquer cousa. Pero no sistema democrático parte do siguiente, o outro, quen sea, o outro, tamén ten parte da razón. Eso asenta sen John Locke e todos os liberales. Aí se creou esa forma que é básica, porque sen eso non hai nada que fer nunha institución. Entón, o que chega ali fai o que lle sale da gana, convirte o blanco en negro, o negro en gris, segunlle peta el, el é iluminado o que guía, non pode ser. É dicir, ten que haber un respecto dos demais e das institución, porque sen eso o Estado democrático non ten sentido, carece de pautas, de formas, de comportamento. Sí, verdad, non? Hai outro titular que dixe que dous de cada tres días o interventor pon unha tacha na contabilidade, unhas contas. Non pasa nada. Todos estamos tranquilos, todos os días estamos tranquilos. Hoxe con unha sindicalista en fin, maltratada, outro día cos concelleiros da oposición, bueno, ou socios de goberno, porque insulta na misma... Hai unha senhora que chamou Matón e Macarra nun pleno ao representante do bloque. Bueno, insulta aos socios de goberno no salón de plenos, ou tal, bueno, levo o auditorio que fai función de salón de pleno, pero que prestase máis o histrionismo, o espectáculo, pero todos os días, bueno, dous de cada tres días, o interventor dice, esto está mal. Premente, agora que acaba de abrir ese frente tamén de actualidade, Lalo, vamos a seguir con ese y otros temas en la segunda parte del programa. Hacemos ahora la pausa que toca. Hasta ahora. De novo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Hoy estamos comentando la actualidad con Lalo Pavón, con José Mosquera y con María Rodríguez Euteriño. Enseguida María, enseguida Pepe también, pero Lalo quiere matizar o matizarse de una intervención anterior. Quero matizarme porque a veces non penso ben o que digo, ainda que digo o que penso. Dixen que dous de cada tres días o interventor poñía algún atacha nas contas do Concello e non é así porque hai que descontar cincuenta días de fines de semana cén días cén días de fines de semana o ano o sea que todos os días y alguna vez dúas veces algún día dúas veces. Ao final o que quería decir Lalo sin tanto decir que un bloque o sea si el interventor del Concello advirtió de hasta 280 pagos anómalos en el año 2021. Claro pero eso es un diario y hay días que dous. Algo a saber de esto? Si a efectos de contar está muy ben a rectificación de Lalo porque descontados os festivos e descontados os sábados porque há máis colaborables pois evidentemente toca un por día e algún máis o sea que o menos que ten é un reparo de un pago cada día e algún máis deses pagos que ordena eu creo que esa non é unha situación normal de gestión para nada tampouco senón que o órgano de control fiscalizador que é o interventor pois está ponendo de manifesto que os pagos pois están facendo incumplindo a legalidade ou alguna parte desa legalidade cando se realiza ese pago é unha advertencia bastante clara é dicir en número é inter porque unha cousa é unha cousa puntual respecto de algún pago e outra cousa é isto que parece un comportamento ordinario é doctrina ea sido constante respecto dos pagos que ordena o interventor María Eu estou pensando e me pregunto que máis tiene que pasar para que o señor alcalde ou seus socios de gobierno reaccionen porque os pagos están mal todos os días hai problemas en os plenos de falta de educación e falta de respeito non se chega a ningún acordo a cidade está paralizada eu me pregunto que é o que tiene que pasar para que para que cambie algo o sea que tiene que pasar un ano máis hasta que vengan as elecciones de 2023 vamos a seguir justificando al señor alcalde en sus actuaciones o sea yo es que non entiendo ni a los socios de gobierno o sea que é o que le dá o señor alcalde para que ellos acepten todos os días e justifiquen todos os días al señor Jacome crees que eso pasará factura dentro de un año no sé si a Jacome o al partido popular o a Jacome a ver María tú crees que tú que acabas de poner ahí el dedo en la llaga crees que o lo que puedes testar tú en tu contacto con la sociedad con la gente con la que convives con la que trabajas donde tomas el café donde compras el pan detectas un estado de opinión en relación a este asunto que revela que hombre yo quiero pensar y lo que intuyo en la sociedad es que es un descontento absoluto es que no creo que pueda haber alguien que pueda justificar las actuaciones que tiene el señor Jacome durante estos tres años o sea yo creo que el señor Jacome tendrá unas ideas el partido popular tendrá otras ideas el PSOE tendrá otras ideas Pepe Araujo tendrá otras ideas pero creo que el respeto y la educación es primordial para llegar a acuerdos y creo que llevamos tres años en que el gobierno de esta ciudad no le falta ese respeto y esa educación entonces creo que los ciudadanos de esta ciudad tienen que en el 2023 reaccionar pensar lo que ha pasado durante estos cuatro años y pensar lo que se va a votar porque al final quien está perjudicado es la ciudad y somos los ciudadanos o sea a la hora de votar hay que pensar lo que ha pasado durante estos cuatro años que el señor Jacome está ahí por todos los votos ciertamente democráticos que ha tenido y por el apoyo del partido popular en este caso de la ciudad entonces quiero pensar y deseo que la gente piense muy bien lo que va a votar Mosquera vamos a ver creo que tú pide y te preguntar más por las consecuencias para os dos implicados en la sociedad existente en el Consejo que es decir para democracia orensana o también le podríamos decir partido Jacome porque en realidad es partido Jacome más que a democracia orensana se se viu por los episodios que pasaron durante este mandato y también para el Partido Popular que está serviendo de apoyo con divorcio polo medio de un ano e volta a convivencia de la convivencia e volta a convivencia rotura de la convivencia e volta a convivencia eu creo que os ciudadanos como bendecía María o que están apreciando é que van tres anos se cadra bastante máis se han solo tres tirados pola borda sin fazer nada sin sacar un proyecto de ciudad para diante e un proyecto de ciudad o que requiere básicamente diálogo entre grupos entre os que están ali evidentemente diálogo entre eles un diálogo constructivo para marcar unos objetivos e matizar a diferencia de objetivos que poda haber entre os grupos pero o que debe haber é objetivos a realizar e aquí objetivos a realizar que se fagan en conjunto non se ve ningún espero que os ciudadanos antes o reaccionen traten de ver donde se yo ofrece algo que que poda ir na línea de empuxar a ciudad tenden conto aos demais que é básicamente un elemento importante claro pois eu vou a disentir sin elemento así probatorio ningún pero vou a disentir me temo que non lle vai a facer moito daño a Jacome o que está facendo nas próximas eleccións e mais do que do daño que se creía que en principio lle iba a crear a súa propia xestión eu creo que xa non queda nada e probablemente se poida presentar na próxima campaña electoral facendo bandeira do arranxo de aceras que consiste nun plan que aprobaron PP e PSOE e que o anterior alcalde non foi capaz de levar a cabo non foi capaz de executar e entón nas cousas que decía Mosquera que eran necesarias para poder afrontar un proxecto de cidades de concello máis ben que ourense máis que unha cidade en proxecto de concello falta unha fundamental que é a capacidade de xestión e hasta ahora os grandes actores Democracia Unxana PP e PSOE demostraron nula capacidade de xestión unhos por activa e outros por pasiva non se alvisca que iso poida cambiar de aquí ás próximas eleccións porque o PSOE está nas súas propias historias o PP non está nin selle espera de momento a non ser que agora o novo presidente provoque un golpe de man que non parece fácil e o alcalde e o alcalde partido tampouco se pode esperar máis A vida é todo aquello que decía o clásico a vida é todo aquello que va transcurriendo mentre se hacemos planes para vivirla e mentre estamos haciendo mentre estamos hablando de Jacome la realidad empuja por outro lado esta mañana salieron os datos de empleo os datos de paro e Ourense é a única de cinco provincias solamente sube o paro en cinco provincias unha de ellas é Ourense a situación é bastante complicada porque bueno hai escaso latido escaso pulso económico sociolaboral venimos ademais de analizar os datos de un mes de abril que supuestamente seria el de bueno el de la primavera laboral tambén con la semana santa e con algunos elementos ya relacionados con con el sector servicios bastante importante bueno pues el costarazo que se ha metido el sector servicios en la provincia de Ourense ha sido una vez más para tomar nota que opinas Pepe bueno que xal a ciudad é un exemplo da dirección que levamos e a provincia tamén vai na misma dirección creo que é preciso darlle un cambio de rumbo pero importante porque senón eu creo que con calquera que intercambies un parecer se o rumbo sigue no mismo sentido imos de cara a nada directos es decir cara a nada de non significar nada e ir vegetando aquí e quedan os que xa están xubilaos e pouco máis entón eu creo que isto ou ten un cambio de rumbo no que debe estar implicada a sociedade pero a sociedade real existente xa non só a representación que é un unha parte que está aí facendo un unha escenificación dos ciudadanos e a representación sino unha sociedade real para darlle un posible cambio de rumbo a isto é dicir hai que cambiar e tratar de aproveitar as inerxías que hai aquí para poñer sacar a provincia donde está a provincia en geral unha que incluía evidentemente a cidade María A ver os datos son lamentables pero bueno tú se paseas por a ciudad lamentablemente se ve a situación en la que está a ciudad e en general a provincia creo que tiene que haber un cambio estoy totalmente de acordo con Mosquera creo que la sociedade nos tenemos que implicar creo que la provincia tiene muchísimo potencial la ciudad tiene muchísimo potencial pero creo que llevamos años ya no solo estos tres años sino años anteriores que Orense es la gran olvidada de Galicia creo que aquí lo único que puede haber son funcionarios lamentablemente jubilados y es lo único que paseas por los barrios y los barrios están prácticamente muertos entonces creo que tenemos que analizar pensar realmente lo que queremos y que la ciudad y que nuestros propios hijos los que tenemos hijos pequeños que vean una provincia con más alternativas ¿no? Lalo Pues es una muy mala noticia malísima noticia porque además comentabro tú no un mes xusto no que a Semana Santa suele adoita hacer un tirón ter efecto tirón sobre o emprego ainda que sexa provisional o ainda que sexa estacional pero ten tirón y aquí tuvo tirón porque ou hubo nos estos servicios ou hubo un boom enorme y tuveron que votar man de xente para bueno pues eso non solo bastou sino que non fomos capaces de parar a sangría laboral que revela esto pues como diría o clásico popular de irmos de derrota en derrota hasta victoria final que será aquela en la que representaban ahora mismo tanto Pepe como María de bellos funcionarios mais os que se van entonces pasaremos a ser un enclave exótico una mezcla de naturaleza e resistentes ou xente calcificada aquí que nos miran a ver e dirán mira que cousa máis bonita que ben se conserva esto aquí y yo último que pecha aporta bueno y eso que hoxe estamos optimistas hoxe está rematando a tertulia y hoxe estamos especialmente optimistas en fin bueno pues lo dejamos ahí por razones de tiempo Lalo un placer hasta la próxima igualmente muchas gracias Pepe a pasarlo bien igualmente y gracias María cuídate mucho y hasta la próxima buen día a todos mañana volvemos que tengan una feliz jornada amigos